bienvenido a otra previa aquí para las carreras de los salamitos este es el fin de semana de agosto 7 precisamente estaremos hablando de las carreras del sábado agosto 7 orlando bienvenido otra vez al programa tenemos un en la piscis para el sábado en las carreras aquí los salamitos más de 78 mil dólares en la bolsa se quedaron nadie pudo atinar 6 de 6 en la piscis el domingo pasado orlando va a haber mucho dinero en la bolsa este sábado es un paquetito de tesoro si mucho oro ahí en el piscis esperando a que usted amigo venga y le pegue le llegue al piscis se lleve todo ese dinerito estamos pensando va que va a ser una una muy buena bolsa total algo más de arriba de 340 350 mil dólares ahí para para los amigos que estén aquí jugando las carreras muy buena secuencia de carreras para esta esta apuesta el piscis aquí en los salamitos tiene que ganar aquí 66 carreras seguidas pero le vamos a ayudar verdad o se le vamos a ayudar ahí a maniobrar y encontrar ganadores creo yo esperamos por lo menos se oye muy simple darla no nomás a tener seis ganadores es todo esto no se oye muy simple y pero es es un es un buen es un buen challenge para para poder atinar seis ganadores la apuesta mínima solamente dos dólares así es que si quieres escoger un caballo en cada carrera solamente te cuesta dos dólares para estar emburucado para esa bolsa que esperemos esté arriba de 350 mil dólares orlando más va a estar interesante esta esta piscis aquí el sábado en los salavitos porque nos empezamos empezamos aquí mirando algunas carreras para el sábado estaremos aquí en la en la carrera número cinco es donde va a empezar la apuesta de la piscis y esa carrera número cinco será para los para los caballos de pura sangre en la carrera número cinco van una distancia de mil yardas y hay algunos hay dos o tres caballos que van a estar favoritos en esa carrera pero no me espero que ninguno de ellos sea un gran favorito creo que las apuestas van a estar parejas entre dos o tres caballos en esta carrera en la carrera número cinco a mí me gusta polar polar el caballo de cinco años orlando que ha tenido muchos descansos y no ha podido correr sucesivamente en en sus temporadas solamente corrió una vez en el 2020 se fue otra vez para un descanso regresó a abril 17 enseñó su velocidad que siempre enseña pero me gusta que ahora está corriendo inmediatamente este mismo temporada no se ha tardado tanto en regresar las carreras y pienso que ahora puede ser la este puede ser el grupo que polar se los lleve de punta a punta con esa velocidad que tiene sí y platiqué con el entrenador jerry wallace esta tarde y le pregunté jerry por favor dígame que que va a ser polar en esta carrera y él me dijo orlando lo voy a mandar punto yo lo mando y que los otros me sigan a mí yo voy a estar enfrente a y como tú dices si el caballo va enfrente a que lo van vamos a ver si lo alcanzan y el número cinco es nazi dresser es un caballo que va a hacer su primera carrera en la noche aquí en los salamitos ya corrido aquí en el día y siempre este caballo enseña bastante velocidad pero en carreras de una milla está esta carrera es de mil yardas mucho más corta que una milla y yo creo que es su estilo no está tan malo para esta distancia porque le gusta correr enfrente sí pero la pregunta va a ser porque la distancia porque él ha corrido sus mejores carreras en carreras de una milla y en el sacate y ahora está corriendo en la en la pista de de tierra aquí en los salamitos o la distancia y la primera es la mayor pregunta si la clave para snazzy dresser si puede cortar distancia y arrancar rápido pero tiene un buen jinete que está teniendo una muy buena temporada el jinete el carpa llenas a mí me gusta polar y a ti te gusta black storm de en la primera carrera de la pig six la carrera número cinco en la carrera número seis orlando esto es para me ir en climbers caballos que pueden que limiados por ocho mil dólares en esta carrera de tres cintas yardas tenemos un grupo de nueve caballos en esta carrera parece que el favorito va a estar en la parte de afuera con el caballo número siete pórtate bien crees que este caballo se va a portar bien el sábado portate bien a cuántas veces te tienen que decir aquí a ti a jose que te portes bien a mí muchas veces creo yo los lunes y los martes que estoy aquí en la casa no eso es todo lo que escucho portate bien portate bien y portate yo también yo también no sé si no pues este caballo eso sí que él ha hecho él se porta bien en las puertas y ha enseñado de vez en cuando que tiene un poquito de velocidad su última carrera no enseñó eso al revés a que ver un poquito lento y no tuvo mucho espacio para correr y terminó en séptimo lugar vamos a ver si los otros caballos alrededor de él se portan bien y lo dejan que corra como él puede correr con jose flores el entrenador cruz méndez el jinete cruz méndez conoce ese caballo bastante bien y en realidad este no es caballo que a mí me gusta más de este grupo pero sí puedo ver cómo este caballo podría ganar esta carrera está bajando de precio a mitad de su precio la otra vez corrió por 16 mil dólares ahora trabajando a un nivel de 8 mil dólares otro caballo interesante va a ser en la puerta número 8 orlando that's the one para la cuadra de lindolfo díaz tú tuviste la oportunidad de platicar con lindolfo díaz para para sus caballos de esta noche y uno de ellos es that's the one porque no vamos a hacer este vídeo aquí con lindolfo díaz y ahorita regresamos vamos con el entrenador lindolfo díaz y este sábado lindolfo tienes dos caballitos que nos gustan mucho dasta one está aquí contigo platícame de la primera carrera que tuvo esta yeguita y después la trabajaste cómo está está cómo está haciendo ahorita ahorita anda muy bien la yeguita primero un poquito verde en sus dos trabajos que tuvo primero entrando al año y corrió un poquito malo un poquito verde no su primera experiencia mala experiencia tuvo ya la decidimos refrescarla poquito le dimos un trabajo hace como un mes casi y trabajo muy bien se resbaló poquito arrancando pero bien y trabajó 12 5 pienso que fuera a trabajar un 12 4 si fuera arrancado bien me gusta mucho la yeguita y digo que con una buena arrancada tiene chance para correr una carrera buena y el comentario en la línea corrió es que estuvo un poquito a nerviosita verdad en las puertas en las puertas ese día me hace que me acuerdo se levantó un poquito de manos y estaba un poquito nerviosa pero digo que ya hemos trabajado con ella y debe de estar mejor para esta carrera bueno ahí estaba lindolfo díaz en la cuadra orlando tú platicaste con él uh that's the one lo interesante que dijo es que le gusta el la familia el pedigree de este caballo es una hermana hermana completa al al corredor de one two special que vimos hace algunos años aquí en los salamitos que le dedicó al champion de champions y quedó en sexto lugar en el champion de champions así es que el lindolfo díaz pues piensa que that's the one todavía puede mejorar y ese caballo jose a ganó como dos de sus primeras tres carreras de acuerdo si me acuerdo bien terminó segundo en las carreras calificatorias para el campeón de campeones después calificó al a los salamitos winter championship el campeonato de invierno de los salamitos muy buen caballo a the one two special y y lindolfo dijo yo esperaba mucho más desde este caballito das the one no no corrió como yo pensaba que al correr la primera vez y pero su última su último trabajo aunque se resbaló un poquito quebrando terminó bastante bien y creo que creo que puede empezar a enseñarme lo que lo más que puede hacer este caballo si ese ejercicio el julio 10 se resbaló otro peso un poquito al arrancar pero después se niveló con buena energía y no toques ese ejercicio de 22 12 segundos con 50 pudo hacer puede haber sido un poquito más más rápido si arranca mejor algunos otros caballos aquí en esta carrera interesantes creo que el precio del 7 tu chari es interesante orlando porque su carrera de hace dos de dos salidas en junio 25 ese segundo lugar donde sólo perdió por un cuello ese tipo de esfuerzo lo hace que es que tenga una buena oportunidad contra este grupo yo yo estoy de acuerdo contigo jose y también en la última carrera contra just another cartel es un hermano de un caballo que ganó el súper derbi aquí en los salamitos just a cartel a tu chat y el señor no enseñó todo lo que puede hacer pero también una de esas carreras en que no quiero muy bien y cuando quiera no quieras muy bien de pronto ya no tienes espacio de dónde correr y va a ser tu carrera más más difícil y se mira muy mala en la línea de carrera porque no nunca tuviste oportunidades de deslanzarte ahí pero como tú dices en la carrera anterior a tuvo por lo menos espacio de correr y el señor lo que podía hacer al final si eso fue un buen esfuerzo de terminar el segundo lugar en junio 25 así es que tú chary es interesante ahí para la carrera número 6 un caballo interesante aquí que no ha corrido es el mg prita girl interesante que es es dueño entrenado por valentín zamurio sí eso y también es interesante jose que este caballo es creado en carolina del norte y no vemos muchos caballos de carolina del norte aquí en los salamitos pero si uno de los dueños que están aquí corriendo bastantes caballos en mg farms son del norte de carolina y miren que están trayendo un caballito aquí que ellos crearon a de un garañón que ganó carreras en hay alí a park y corriendo en hipóromos del este este caballito número 4 en g prieta girl de esa línea de caballos y me gusta me gusta ver esos diferentes estados representados aquí en los salamitos en g brita girl creado por en gifar en gifar los dueños de golden boy el ganador del edward millen featuring con este mismo entrenador y con este mismo gimnete ella estará en la puerta número 4 y ese ejercicio de 12.5 orlando creo que es suficiente para ser competitivo contra este contra este grupo de rivales eso es lo difícil verdad que ya hemos visto si estos caballos citan por lo menos una oportunidad de correr para para después enseñar a algo más usualmente están esa esa primera carrera aquí en los salamitos y especialmente viendo que este caballo a este el garañón el macho prieto voy a no lo conocemos mucho aquí en los salamitos y aquí lo que reconocemos es el favorite cartel el one famous eagle el walk the fire interest todos esos caballos verdad entonces no sé en realidad no se van es un misterio este caballo yo no me voy a ir con él a vivir con otros si va a ser una carrera interesante aquí en la carrera número 7 6 será la segunda carrera de la casa de la pic 6 aquí en los salamitos vamos a una corte comercial y regresamos aquí con más carreras en los salamitos estamos de vuelta aquí en los salamitos a orlando carrera número 7 esta es la carrera la carrera que empieza también el pick 4 estamos de vuelta aquí en los salamitos a orlando carrera número 7 esta es la carrera que empieza también el pick 4 este sábado este sábado estos serán para los cuartos de millas en la distancia de 300 yardas maydans y estos son para las las fillies las hembras que no han ganado ninguna carrera es en su en sus carreras ahorita un grupo de ocho caballos en en esta que estarán yendo a la distancia de 300 yardas creo que esta va a ser una carrera interesante porque no va a haber no hay ningún favorito claro en esta carrera va a haber 2 3 tal vez 4 caballos que estén estén apostados ahí a buen precio en esta carrera número 7 si y el 3 por 1 el número 2 she's a bad mama llama yo la voy a dejar sola no no voy a jugar en el pick 6 voy a tratar al revés voy a tratar de ganarle a ella y con un grupo de caballos que incluye el número 5 crystal price el número 7 western slope hasta el 4 boogies best dream que es de una buena buena yegua que se llama this buggy fires que ha tenido muchos buenos bebés aquí en los salamitos que han corrido muy muy bien el número 7 western slope es el que me gusta más el precio 7 por 2 viene corriendo de un tercer lugar en una carrera calificatoria para la copa de gobernadores y me gustó pues como el caballo el caballo terminó esa carrera se metió en muchos problemas al principio se cayó le golpearon pero terminó con mucha energía y terminó ahí no estuvo tan lejos de ganar esa carrera José es el número 7 western slope el entrenador Mike Castleman el jinete Cruz Méndez conoce también ese caballo bastante bien y han tenido un poquito de suerte con este caballito han corrido tercero varias veces aquí en los salamitos si western slope a 4 carreras ha corrido ha tenido un poco de problemas hablaste con Mike Castleman en la sección de inglés dijo que este caballo con un poquito más de suerte debería estar allí en los contrincantes para la victoria de western slope Cruz Méndez te hará la monta para Mike Castleman también enseñamos esa esa replay en la sección de inglés para western slope a mí me gusta Boogie's best dream Orlando porque la carrera la carrera anterior era era la favorita de las apuestas se puso un poco nerviosa no arrancó tan tan bien como pudo haber arrancado y todavía quedó continuó peleando al terminar el segundo lugar pero terminó más de un cuerpo libre del tercer lugar así es que tenía tenía mucho campo al ganar el tercer lugar el ganador de esa carrera que ha cerrado de cartel es el es de la familia de jessa cartel el ganador del super derby y que terminó en segundo en el champi de champions así es que le ganó un buen caballo la en la carrera anterior y parece que Boogie's best dream ahora está corriendo un poco mejor y hace dos carreras atrás José cuando quedó en tercer lugar quedó en quinto y terminó bastante bien para quedar en tercer lugar y los dos caballos que terminaron en frente de ella uno de ellos sizzling and fast terminó avanzando a la copa de gobernadores la semana pasada y corrió bastante bien en la copa de gobernadores así que se están se ha estado enfrentando a buenos caballos Boogie's best dream sí y otro otro entrenador que tuviste la oportunidad de hablar es Wave Runner que tienen aquí tiene a Dan Farias aquí Wave Runner tiene a Dan con Dan Farias la cuadra de Dan Farias Rodrigo Cévez y este es un caballo que no hace también no ha tenido suerte Orlando en sus tres carreras y todo indica que todavía puede mejorar sí, los problemas han sido consecutivos para este caballo la primera vez no estaba listo simplemente no le gustaba estar en las puertas se malportó, se portó mal como estábamos diciendo antes pórtate bien Orlando, pórtate bien Orlando no, pórtate bien Wave Runner la segunda vez le pegaron varias veces la última carrera otra vez le pegaron y a Dan Farias tiene muchas muchas expectancias de este caballito pagó 40 mil dólares por ella en la subasta aquí de los salamitos y cuando le pregunté qué piensas de Wave Runner él me dijo pues yo creo que va a ser una de las favoritas ahorita el porcentaje aquí para apostarla 5 por 1 pero en la mente de Dan, él pensaba esta es una de las favoritas de esa carrera sí, es interesante que el precio está 5 por 1 y Dan está con mucha confianza que puede correr mucho mejor su llego aquí y el 5 por 1 de ese precio es muy bueno, ya veremos si se puede quedar ese precio cuando esté en las carreras otra yegua que tiene buena línea familiar es la número 5 de la mamá Walk to Crystal que fue ganadora de Stakes ganó el... los dos empezó su carrera 5 por 5 esa yegua y fue campeona nacional sí, y nomás que si te fijas en Crystal Price no ha arrancado bien en dos carreras, en la primera y en la más reciente pero las dos del medio corrió muy bien a 24 por 1 a llegar al segundo y luego a 46 por 1 a llegar a tercer lugar así es que hay talento allí pero lo malo es que no siempre se porta bien en las puertas esa es la cuestión la pregunta de Crystal Price parece que hay talento pero necesita necesita arrancar mucho mejor y otra cosa interesantita es que el nuevo entrenador Ricardo Guillén ahora está entrenando los caballos para el EG High Desert Farm y a ver si el cambio de entrenador tal vez te ha ayudado a hacer cosas diferentes a Crystal Price vamos a ver cómo responde ya a Ricardo Guillén ya tiene una victoria con caballos de EG High Desert Farms la semana pasada ganó una carrera desde la puerta número 1 me parece con un caballito de EG High Desert Farms y a Ricardo Guillén no está no malo el porcentaje que tiene ha ganado 6 carreras de 41 caballos que ha mandado 15% es un porcentaje respetable aquí en Los Alamitos y Ricardo Guillén ahora con una gran oportunidad de entrenar a muchos buenos caballos para el dueño EG High Desert si esto va a ser una y ya ganaron una carrera para esta cuadra creo que ganaron una la semana pasada Ricardo Guillén y EG High Desert Farms Alberto Cepeda tiene la monta ahí para la carrera número 7 interesante carrera ahí para empezar el Pick 4 Orlando en la carrera número 7 vamos a la carrera número 8 esta empieza la Pick 3 las últimas 3 carreras de la noche estamos Maidens otra vez 300 yardas para las Yeguas este será un grupo de 8 caballos parece que este va a ser la carrera donde tendremos el favorito más corto de toda la noche hablando de la Pick 6 parece que Fever First Down va a ser el favorito a menor precio toda la noche considerando que viene de un buen segundo lugar un buen segundo lugar contra un caballo que EG High Desert Farms es el dueño de ese caballo Argelia Caleb y ha corrido contra varios buenos caballos Aleluya Knights calificó a la carrera grado 1 Ed Burke Docs Fastlane ha calificado a varias carreras con bolsas bastante grandes Gryffindor y Mookie fueron caballos que nos gustaron mucho al principio del año y tienen mucho talento mirando otros caballos a mí me gusta el 4 Always in Front para la cuadra de Jaime Gómez Orlando esta yegua viene de unas buenas competencias eliminatorias julio 10 y mayo 30 y considerando la competencia que terminó enfrente de ella estamos hablando de Watch Out Nevada Charles Black Coffee finalista a grado 1 Beduna Surprise la competencia que ha estado terminando enfrente de Always in Front ha sido muy buena y me gusta que está en la puerta número 4 en medio de dos caballos que no arrancan muy bien el 3 Mason Yard y las 5 Beverly Hills no siempre son los mejores a arrancar y tal vez eso le puede dar la oportunidad a Always in Front de tener un mejor arranque el sábado mira todos estos caballos en esta carrera José han enfrentado a muy fuertes a competición muy fuerte y no todos han tenido mucha suerte con esa competencia muy fuerte y ahora se unen en esta carrera entonces esto es lo que hace muy interesante esta carrera ver quién de estos caballos va a subir para arriba el número 3 Mason Yard el entrenador Adán Farías decía que cuando él la compró el año pasado él pensaba que esta era una de sus mejores yeguitas para este año y uno de los problemitas que ha tenido con ella es que ella ha sido muy difícil que ella coma consistentemente ese problema José yo nunca lo he tenido yo tampoco yo tampoco dame un plato de tacos Orlando yo no tengo ningún problema en comer todos los días usualmente ahí es cuando yo oigo que me porte bien un plato de comida pero no me porto mal no sé por qué no sé por qué pero este caballito Mason Yard eso es lo que Adán Farías ha dicho que ha tenido problema que ella mantenga su peso no le gusta comer mucho el día que fuimos a visitarlo Adán si estaba comiendo bien y él le dijo ahorita está comiendo muy bien y lo probó ahí porque ella estaba entrándole a su a su comidita muy muy bien a ver si finalmente Mason Yard hace lo que Adán Faría ha esperado y a veces te olvidas de caballos ¿verdad? caballos que los miras los sigues al principio del año y no corren y eventualmente te olvidas de ellos y ahí es cuando ganan ahí es cuando te duele dices la Beverly Hills ganó a 15 por 1 para Valentín Zamudio ¿qué pasó? ya me imagino esa situación Orlando ya casi me la imagino Beverly Hills Valentín Zamudio River Lozano ganando como a 10 15 por 1 puede pasar ya que esta esta llegó a la Beverly Hills enseñó muy buena velocidad para comenzar su carrera en marzo de este año Orlando y creo que estás correcto esta puede ser una de las carreras donde caballos que se nos empiezan a olvidar la línea familiar o que bien corrieron en las primeras carreras ahora son un poquito ignorados pero hablando de caballos que pueden mejorar yo creo que la Beverly Hills de la mamá Jess Rabin también fue una buena corredora para EG High Desert una lleguita una lleguita de Corona cartel Beverly Hills a 8 por 1 en la puerta número 5 Orlando y con el entrenador Valentín Zamudio así que estamos viendo nuevos entrenadores aquí trabajando con EG High Desert Farms esta sería la segunda carrera que Valentín Zamudio ha tenido a la Beverly Hills y a veces eso es cuando los caballos hacen un pasito para adelante ya cuando el entrenador ha tenido chance de aprender más del caballito si la Beverly Hills estará en la puerta número 5 será su segunda salida la salida más reciente arrancó mal y chocó varias veces no tuvo oportunidad de realmente enseñar lo que puede hacer así que la Beverly Hills estará tiene oportunidad de correr mucho mejor esta es una una vista a la carrera número 8 Orlando yo estoy contigo yo creo que el favorito se le puede ganar la pregunta será con cuál caballo se le podrá ganar el favorito eso estaremos estaremos para ver para la Peak Six el sábado aquí en la noche vamos a un corte comercial una vez más porque no vamos y visitamos a Carla que estará en el gift shop allí con todos los artículos de Los Salamitos y luego regresamos aquí para mirar las carreras número 9 y 10 hi racing fans I'm Carla let's take a tour inside the Los Salamitos gift shop it's wall-to-wall of authentic Los Salamitos gear in a variety of fun styles you name it it's here hats shirts jackets and more which one do you like it's tough to pick my favorite I like them all stay warm while looking cool we have hundreds of unique gifts even equine racing artwork are the biggest stars in racing and can't forget the little ones I love this one find something great for yourself and the racing fan in your life next time you're at the track visit the Los Salamitos gift shop located just inside our main entrance thanks for watching bueno Orlando les decimos al público que pueden visitar la tienda de Los Salamitos de regalos ahí está en la planta número uno entrando la entrada principal a mano izquierda ahí estará Carla en la tienda de Los Salamitos con todo tipo de artículos playeras chamarras gorras joyas todo tipo de cosas ahí para la compra para la gente juguetes para ti José para también juguetes para que juegues mis hijas ya vieron a Carla en el video comercial y como la conocen bien le dijeron cuando me voy a traer ese juguete que traen en la mano así es que ya ya tengo problemas en la casa Orlando con ese comercial si que bueno ahora yo soy el que les digo pórtate bien pórtate bien ellas tienen que jugar ellas tienen que jugar de verdad tú juegas aquí en el hipódromo ellas también tienen que jugar así es que vamos vamos a visitar a Carla a ver si agarramos unos juguetes para las niñas aquí en Los Salamitos la carrera número 7 empieza la 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 Orlando, carrera número 9 Allowance, 300 yardas esta carrera está difícil Orlando, está difícil porque parece que va a haber tres favoritos, el caballo número 1 Amadeus Envy, que viene de una carrera impresionante al ganar después de chocar al arrancar Secret Eagle, que ganó fácilmente con un buen tiempo de 15.54 y luego estaremos con Famous Fancy Pants en la puerta número 8, antes de que me cuentes de tus pensamientos de esta carrera, voy a tocar el video de otra vez de Lindolfo Díaz, para ver sus comentarios aquí de este caballo, Famous Fancy Pants de la puerta número 8, aquí está Lindolfo. Y ahora platiquemos de este caballito Famous Fancy Pants, un caballito que ha corrido bastante consistentemente ¿Cómo lo ves entrando en esta carrera? ¿Cómo te gusta este lugar donde está corriendo, el lugar afuera en esta carrera? Me gusta esa posición porque verdaderamente, a veces si arranca bien, pero verdaderamente no es su fuerte en arrancar tan rápido y así no creo que se metan problemas y así puede, normalmente le termina rápido en sus carreritas y esa posición de afuera es la mejor puerta para un caballo que viene cerrando recio siempre, casi siempre porque no te metes en problemas abajo Y tú crees que esa es su la cosa más fuerte que él tiene ¿verdad? La forma de... Sí, normalmente viene y cierra bien no es malo no voy a decir que es malo para arrancar, pero me gusta siempre cómo termina su carrera siempre se ha mirado que quiere más distancia y pues ojalá es lo único que quisiera que fuera sido un poquito más larga la tierra en la carrera pero ni modo lo bueno que nos tocó buena puerta pues después de por fuera para que pues que enseñes su leg kick Y en la carrera calificatoria para el Ed Burke quebró bastante bien y hizo una muy buena carrera con Dasha Goodreason que es un buen caballo Sí, ese día ese día arrancó fue una de las mejores veces que arrancó nomás empezó poquito Verdi tirándose para afuera tirándose para afuera poquito y a lo mejor le costó la carrera pero el otro es un caballón ese que dije usted es muy muy buen caballo se me da que no ha perdido ¿verdad? Y pues ese día no, no, no ganó no ganó y pero yo todavía le digo pienso que a lo mejor fuera corrido poquito mejor si no se fuera tirado tanto pero ahí va enseñándose va lo que sí es muy consistente le echa muchas ganas casi siempre todas sus carreras que ha corrido conmigo Muchas gracias a usted como siempre echándole muchas ganas también Sí, gracias Bueno, Orlando Lindolfo Díaz Femmes Fancy Pants un caballo talentoso pero parece que les gustaría tener un poquito más de distancia tal vez las 300 yardas estén muy cortas para Femmes Fancy Pants Eso es lo que piensa Lindolfo ¿verdad? y tenemos que darle crédito porque nos dice como lo piensa ¿verdad? Me gustaría ver un poquito más de distancia este caballito creo que esta distancia está un poquito muy corta para él y tal vez está viendo la competición ¿verdad? el número uno Amadeus MV como tú dijiste a un caballo que viene de una carrera impresionantísima y al 7 Secret Eagle también de una victoria en que enseñó mucha velocidad especialmente al final y a 300 yardas parece que es una distancia bastante bonita para Secret Eagle y hasta el 3 Budget Buster que es un caballo súper rápido de las puertas así que el 8 Femmes Fancy Pants le gusta que está ahí en el lado afuera tiene un tiene un jinete Ruben Lozano que hemos platicado que buena temporada ha tenido pero todavía todavía sí él quisiera ver un poquito más de distancia para este nivel de competición Así es Orlando te tuve que poner en la cámara otra vez porque te quiero preguntar esta pregunta después de escuchar al Endolfo Díaz que quiere más distancia ¿vas a apostar o no vas a apostar a Femmes Fancy Pants? Voy a tratar de ganarle Ah, ok Con el 7 Secret Eagle Ok Me voy con Secret Eagle porque me gusta este caballo cómo ve esta distancia saliendo de una victoria contra caballos como Helix Femmes y Hitters Up la carrera antes de esa corrió en un trial para las carreras del Ed Burke Million y quedó en segundo lugar bastante bastante competitivo corrió bien nivelado la forma entera y me gusta pues cómo está en este caballo por la forma que responde y por la distancia y por lo que dice el Endolfo Ok vamos a darle tenemos tiempo vamos a darle la repetición de Secret Eagle de junio 25 Orlando junio 25 Secret Eagle ganó impresionantemente que en la puerta número 3 Orlando sí, en la número 3 y vamos a ver esta carrera de Secret Eagle puerta número 3 era el favorito en las apuestas y le pegan sí chocó al arrancar pero es impresionante la forma que responde a la mitad de la carrera para ganar con más o menos medio cuerpo sí, había otros caballos que estaban muy cerca de él y él los dejó atrás mira nos vemos sí, un buen tiempo de 1554 y lo positivo es que el geniente Erasmo Gasca regresa otra vez aquí para montar a Secret Eagle esta noche estará en la puerta número 7 y parece que ellos han formado un buen equipo las dos buenas carreras que ha tenido Secret Eagle Erasmo Gasca ha estado encima de ella de él perdón y vamos a ver cómo le van este sábado por la noche en una carrera que va a ser una de las carreras claves para esta secuencia del Pick 6 la carrera número 9 en un grupo bastante difícil ¿cómo piensas que Amadeus Envy va a regresar después de esa victoria impresionante que tuvo en julio 18? a mí me gusta mucho Amadeus Envy estamos hablando de líneas familiares este es otro de esos caballos que tiene una tremenda línea familiar de la mamá Queen of Appeals que ha producido muy buenos caballos vamos a ver esa repetición de Amadeus Envy Orlando esta va a ser su victoria de julio 18 la puerta número 2 y aquí está Amadeus Envy va también a chocar al arrancar Orlando de esa puerta número 2 pero después de chocar se endereza y me gusta cómo responde le responde a su guionete Jonathan Roman y creo que ganó muy impresionante considerando de que terminó con un buen tiempo de 15-67 y parece que ahora está mejorando en su tercera carrera y lo impresionante es que este caballo si le ves la línea su pedigree este caballo va a correr muy bien a 400 yardas va a correr muy bien probablemente a 440 yardas cuando ya sea un caballito con más edad este caballo está criado para correr 350 a 440 yardas y responder así después de un golpe y ganar en una distancia tan corta como 300 yardas enseña su versatilidad y enseña la rapidez y el talento que este caballo tiene así es que ahí estaremos una carrera clave en la Peak Six a mí me gusta Amadeo Zenby a ti Orlando te gusta este Secret Eagle Secret Eagle con Amadeo Zenby como mi segunda y el famous fancy fans como la tercera en esta carrera muy buena entrevista Orlando ahí con Lindolfo eso nos da un poquito de idea de lo que están pensando los entrenadores al entrar sus caballos es un caballo talentoso pero les gustaría más si tuviera un poquito más de distancia carrera número 10 las olamitos la carrera última de la noche aquí este sábado estaremos cerrando con un grupo de 7 caballos Orlando la distancia de 300 yardas otra allowance grupo interesante parece que uno de los favoritos va a ser Racy para la cuadra de Jorge Farias viene de un buen segundo lugar y ahora estará por primera vez corriendo con la cuadra de Jorge Farias si de Jorge Farias que ahora está entrenando aquí para el señor Oscar Valdés tiene muchos caballitos ahí todos esos caballos con el nombre que comienzan con Val el señor Valdés sostiene usualmente si José Luis Valdés Oscar Valdés y aquí tenemos aquí este caballito número 4 Racy un caballo que que está corriendo bastante bien ha tenido varios segundos ha tenido terceros primeros muy consistente Racy y aquí está ahora con Jorge Farias y Jorge Farias estaba parecía que él tenía cuando estaba hablando de ella pensando que tiene muy buena oportunidad de ganarle en este grupo si viene viene de dos buenos segundos lugares no ha sido favorita en ninguna de sus carreras Orlando nunca ha sido favorita parece que esta puede ser la primera vez que que la apuesten como favoritismo pero estaremos viendo a ver qué tipo de carrera corre la puerta número 4 a mí me gusta mucho el caballo número 1 Orlando please that sponge que viene de la carrera de la cuadra de Scott Willoughby aquí hice una nota que finished very nicely cerró muy bien en las últimas yardas después de arrancar mal arrancó mal se cambió hacia afuera pero solo perdió el segundo lugar por un cuello y creo que ese 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 últimas yardas como galopó me gusta que que tenga un mejor arranque en su segunda carrera de la temporada no había corrido desde desde noviembre Orlando y creo que ahora puede ser un poquito mejor arranque y ya sabemos de que puede cerrar muy rápido en las últimas yardas a mí me gusta el 5 José go to girl además del 4 race go to girl corriendo de vuelta desde abril 10 fue la última vez que corrió y este caballito el entrenador Mike Castleman dijo que era tiempo de darle un descansito porque ella ha trabajado bastante fuerte para ellos ha corrido bastante regularmente y con muy buenas muy buenos resultados de 10 carreras quedó en los primeros tres lugares seis veces y ya no tenía ninguna carrera futurity o derby que correr entrando a ese a ese tiempo y entonces dijeron es tiempo de ahora de darle un descansito al número 5 go to girl ahora regresa listo para hacer una acción con un buen trabajo el junio 14 y un jinete Oscar peinado que ya la ha montado aquí a go to girl vamos a ver cómo hace aquí en esta carrera después de un descansito y por qué y por qué no vamos a ver esa repetición vamos a ver la repetición de go to girl estará en la puerta número siete la puerta número siete de aquí go to girl esta carrera como mencionaste Orlando no ha corrido desde abril 10 así que viene viene de un descanso pero fue la favorita en las apuestas esa noche y go to girl pudo pudo arrancar bien y y ganar como por medio cuerpo y el tiempo fue muy bueno Orlando 15 59 muy muy bueno y es algo que yo le he hecho antes mira dos veces atrás corrió 15 46 en esta carrera de aquí vimos que se metió para adentro pero todavía con mucha mucha velocidad y ganó con buena distancia 15 59 muy buen tiempo y hablando de la línea familiar esta es de la de la mamá Remembering Rose que ha producido caballos de grado uno múltiples caballos de grado uno Orlando como Powerful Favorite y muchos otros caballos y esa clase de pedigree en la sangre parece que go to girl todavía tiene campo para seguir mejorando campo para seguir mejorando y y la consistencia que ha tenido vemos como ella está corriendo tal vez no al mismo nivel de esos caballos grado uno que tú has dicho pero con la sangre de Remembering Rose y Favorite Cartel vemos que es una una yeguita muy competitiva ya vamos a ver otra repetición te voy a enseñar la repetición del caballo número uno Orlando Please Death Punch que estábamos hablando allí esta va a ser julio 18 de Please Death Punch donde pudo ganar excuse me pudo terminar en cuarto lugar Please Death Punch le cambiamos aquí a julio en la página web los salamitos todas estas repeticiones son gratis para el público julio 18 será la carrera número 7 Please Death Punch estaba en la puerta número 5 Orlando esta noche y arranca arranca lento de la puerta número 5 pierde su carril pero después se mueve hacia afuera Orlando aquí afuera del número 6 arranca lento pierde su carril pero después cuando se mueve hacia afuera mira como va a cerrar Please Death Punch con muy buena energía ahorita está en último lugar y solo viene perdiendo el segundo lugar por una nariz Orlando muy buen cierre de Please Death Punch ahí en esa en esa carrera un muy buen esfuerzo al perder pero me gustó como cerró en esa noche y José en esta misma carrera el número 6 Summer Cartel se enfrentó contra Please Death Punch en esa carrera de julio de julio 18 perdón y Summer Cartel no tuvo ningún problema en esa carrera corrió bastante limpio y Please Death Punch casi lo alcanza con todo ese problema así que sí con los dos se hubieran quebrado limpiamente Please Death Punch probablemente el caballo más rápido de los dos sí ese es ese es ese es mi análisis de esta carrera esperemos que Please Death Punch arranque un poquito mejor de la puerta número uno y creo que tiene una buena oportunidad de ganar en la carrera número número 10 ¿qué piensas del caballo de afuera Orlando? el Royal Flash Favorite no ha corrido desde agosto del año pasado no tiene ejercicios aquí locales este esta temporada su único ejercicio fue junio 18 en Pleasanton allá arriba en el norte de California pero la cuadra de Valentín Zamudio los 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 puede preparar para ganar de un descanso como este sí lo interesantísimo sería saber cuánto tiempo ha tenido a Valentín Zamudio este caballo Royal Flash Favorite porque antes lo tenía entrenado a Christopher O'Dell que ahorita Chris está en Ridoso Downs Valentín Zamudio ahora entrenando este caballo Royal Flash Favorite pero ya tiene ese trabajito allá en Pleasanton llegan no sé no sabemos ahorita qué tanto tiempo lo ha tenido a Valentín Zamudio pero tiene la confianza de meterlo en contra un grupo bastante fuerte y este caballo ha corrido bastante bien en el pasado ha quedado en primer lugar o cruzado la línea final en primer lugar dos veces una de esas fue descalificado y terminó en tercer lugar pero ya sabemos que él tiene la capacidad de ganar carreras sus últimas dos han sido tercer lugares así que este caballo si él está listo él está en medio de todos estos otro caballo interesante bueno un dato interesante de esta carrera Orlando que es que el caballo número 6 él es el único caballo que tiene la edad de 4 años todos los demás son de 3 años el 6 Summer Cartel 4 años de edad puede ser que crees que eso sea una ventaja en este grupo no sé en realidad porque el caballo como lo vemos comparado por ejemplo a Please Das Punch vimos que Please Das Punch en realidad se miró bastante mejor lo interesante sería la la experiencia que tiene este caballo tal vez si es un caballo que ya está relajado y puede puede recuperarse si hay alguna alguna cosa que le pasa malita durante la carrera tal vez le dan un golpecito cuando abren las puertas si él tiene la mental capacidad mental para recuperarse porque ya tiene la experiencia puede que esté también ahí metido pero en realidad no es uno de los caballos que yo escogí Summer Cartel 6 por 1 en la carrera número 10 otro caballito que corrió muy bien fue esa Político Honey que abrió su puerta antes de la carrera en junio 26 y después arrancó bien y continuó peleando al terminar en segundo lugar lo interesante es que no siempre arranca bien tiene carrera donde off slow loved in bumped no sé qué tipo de esfuerzo vamos a tener de ahí Político Honey pero le tenemos que dar crédito que corrió muy bien en su carrera anterior exacto corrió muy muy bien y hace cuatro carreras atrás también corrió muy muy bien y terminó ganando la carrera por una nariz así que sabemos que le gusta correr y le gusta pelear y tal vez con una buena quebrada y responde y termina ahí en uno de los primeros tres lugares bueno pues yo me voy con Pleasus Punch en la carrera número 10 Orlando a ti quién te gusta el 4 y el 5 Race y Go2Girl esta va a ser una carrera interesante para cerrar el Peak 6 y para cerrar las carreras aquí el sábado de la noche en Los Salamitos esto fue una previa a la a la Peak 6 de Los Salamitos el sábado Orlando esperemos que la bolsa esté más o menos en 350 mil dólares creo que puede llegar a eso y puede llegar a más porque hemos tenido toda la semana los jugadores ahí están estudiando todos los caballos así Orlando y vamos a ver si pueden escoger los seis ganadores una promoción que tienes con Daily Racing from Orlando para el programa de Los Salamitos también verdad si si los si los aficionados ya están comprando diferentes carteleras PP's del Daily Racing form no importa en qué lugar esté comprando las 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 cuando compra una una las de otro hipódromo automáticamente le vamos a dar la oportunidad de coger las 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 de las de los Salamitos completamente gratis en el DRF.com así que si se está comprando está jugando del mar o está jugando Zaratoga o Sam Houston y ya compró esas PP's de Daily Racing form boom tiene ahí la oferta de conseguir las de los Salamitos completamente gratis en DRF.com eso es una buena promoción ahí en Daily Racing form Orlando recuerda al público cuando se empiezan las carreras este sábado 7 y media de la noche 10 carreras aquí en Los Salamitos la entrada 3 dólares en general el parqueo es gratis tenemos el Burger Sports Bar 5 dólares ahí para disfrutar las carreras venga visítenos aquí en Los Salamitos tenemos una muy buena noche de acción con un muy buen carryover pases 70 mil dólares aquí en Los Salamitos este sábado por la noche bueno eso es todo por nosotros gracias Orlando por este programa y nos veremos este fin de semana en Los Salamitos puérdate bien puérdate bien pases buenas noches now at Los Salamitos it's weekends full of thrilling action racing with live quarter horse and thoroughbred racing every Saturday and Sunday nights more races on our weekend night plus strong fields in our early and late pick fours and we're still adding 10,000 dollars into our pick six pool when there's not a carryover going into the Sunday car it's a great deal in our traditional pick six don't miss a second of the thrilling action at Los Salamitos racing every Saturday and Sunday nights